Peña, si hay aesthetic que yo haya seguido en los últimos años y que me represente a día de hoy, sobre todo, y más, habiendo pasado la barrera de los 30, es el nomcore. ¿Pero qué es realmente? La mayoría lo confundimos con este estilo minimalista, con colores muteados que vemos por doquier, sobre todo en Pinterest, Instagram, etc. Pero nada que ver con esto. Yo lo he denominado como esos outfits de NPC. Un NPC es non-playable character, que encontráis en cualquier videojuego, esos personajes que salen pululando por los alrededores y que no cumplen ninguna función específica y determinante en el juego. Pues precisamente estas son las bases del nomcore. Es pasar desapercibido, es no ser extravagante, ni llamar la atención. Y a mí me parece extremadamente fresco, extremadamente interesante utilizar todas esas prendas que serían típicas de padre y rockearlas y flexearlas hasta el infinito. Resulta que Ryan Estrada, artista del cómic, autor de Templar Arizona, describió a una de las tribus de su ficticia sociedad como la tribu nomcore, que era una comunidad que viste vaqueros y camisetas básicos. Es un cómic de ficción cultural. Aquí está el origen primigenio de este término. Posteriormente se ha utilizado en diferentes medios de moda para definir este estilo, este rollo que tanto se lleva hoy en día, que es difícilmente categorizable. Porque precisamente de esto huye el nomcore, de etiquetas, de juzgarte o de meterte en un cajoncito de estilo determinado. Es muy interesante. Y diréis, bueno, Clau, pero es que realmente encasillarte ya dentro del nomcore es ya ponerte ciertos límites. Entraña el simple hecho de no seguir una tendencia o una moda concreta. Fijaos, os voy a contar una historia muy rápida. Y es que en los 90 existió una especie como de subdivisión del hardcore punk con una banda llamada Minor Threat, que es una de mis favoritas. Y se creó un grupo llamado Rides of Spring, que digamos que estos son los albores de esa especie de música Midwest emo, que tanto nos apasiona en este canal y que tanto nos gusta escuchar. Tengo una playlist de emo en Spotify por si queréis seguirla. También hay otras muchísimas bandas, como por ejemplo Weezer, Sunny Day Real Estate, etc. Y precisamente su vestuario, sus outfits, su indumentaria, no tiene ninguna pretensión. Es ropa normal, ropa que podrías encontrar en cualquier mercado de segunda mano, en un Goodwill, de estos que hay en Estados Unidos más todónticos. Por eso es bastante probable que encuentres camisas de padre, rollo esto, Dad Shoes, como se les ha llamado posteriormente en el mundo de la moda, pues este tipo de zapatillas gordotas, estas blancas que llevaban nuestros padres en los 80 y en los 90. Y además, a través de grupos como por ejemplo Pearl Jam, Nirvana, estos grupos dentro de los grunge, que en los años 90 son esa rama rebelde de la música, entre comillas, porque luego obviamente el mainstream, como todo en esta vida, en cuanto ve que tiene salida comercial, en cuanto ve que se puede capitalizar, se lo come, como el gran monstruo que es. Tenemos un vídeo también acerca del mainstream. Pero estos grupos, estas bandas, vestían ropa insulsa, ropa sin ningún tipo de chicha ni limoná, como decimos aquí. Pero claro, cuando la gente admira esto y sigue esto, y además hay todo un business detrás, la gente empieza a extraer todos estos rasgos y a capitalizarlos, ¿no? Y a utilizarlos como mera imagen, sin un trasfondo real. Sin ese trasfondo, ¿qué se refiere? A esta forma de estética como una protesta contra la pretensión estética. No sé si me estoy explicando. Es la ausencia de la extravagancia, tiene un aspecto como de turista venido a menos, effortless, vas vestido como tu tío Marcelino, ¿no? Huyes de lo cool o de lo que se considera cool, abrazas lo mundano, te aleja totalmente de relacionarte con algo especial, porque realmente tú no necesitas esa estética concreta para encajar. Y te importa un pito lo que llevas encima realmente. Parece como que te lo has puesto todo encima, un poco sin orden ni concierto. Claro, aquí ya nos podemos poner en plan místicos y rebuscados y decir, oye, pero es que realmente en cuanto que somos humanos siempre hay una intención. En todo aquello que vestimos, en todo aquello que mostramos a los demás. Nuestra carta de presentación. Y no os voy a quitar razón. En cuanto que no sigues tendencias y en cuanto que son prendas, pues como os he dicho, más insulsas, que no tienen mucha gracia, incluso su forma, porque tienen ausencia de forma realmente. Ahí está el cuy de la cuestión. El lado indie de la vida, eso que en su momento se llegó a llamar hipster, que a saber dónde han quedado los hipsters, ¿alguien se acuerda de esto? Esta ramilla más underground de la sociedad siempre ha acogido este estilo, aunque no se le llamaba non-core, simplemente es algo indie. Yo qué sé, Macy Star, por ejemplo, podrían ser bastante non-core, o por ejemplo Field Medic actualmente, grupos como Tiger's Job, o como Mom Jeans. Y claro, este non-core como tal, como lo conocemos hoy en día, yo considero que nace como contraposición a esa sobrecarga, y a todo esto tan flashy, de los años 2000, ¿no? Tanto brilli brilli, tanta sobrecarga, tanto maximalismo, aunque hoy en día estemos presenciando todo este revival del I2K, de los 2000, ciertamente ese lado non-core de la vida nos permite seguir en una línea bastante simple, bastante básica de vestir, bastante cómoda incluso. Y además yo creo que dentro de lo non-core existe una fuerte carga tanto de shitposting como de la cultura meme. En cuanto a que este tipo de outfits funcionan un poco sin orden ni concierto, sin unas normas establecidas, puesto que tampoco estás encajando en una estética determinada, cuanto más te parezcas, a tu tío Paco mejor, esa es la clave, o a tu tía Marcela, esa es la clave del non-core, desde mi punto de vista, que si te quieres poner unos mocasines y unos vaqueros anchos para patinar, póntelos. Y además os estoy hablando de un caso real, que hace poco estuve en Barcelona, y vi un chaval, y además tenía un rollo muy guay, que llevaba unos mocasines, unos mocasines como de tu padre, con un vaquero ancho y una camiseta Versailles, en fin. Un sinsentido, con un cierto toque incluso de humor. ¿Cuál sería hoy en día el epítome del non-core? Por ejemplo, Betemans con Demna Basalia, que lo hemos analizado aquí, su labor en Valenciaga, presentando todos estos diseños tan insulsos que parece de cualquier persona que va caminando por la calle, como de un turista random de NPC, es que no se me ocurre mejor manera de definirlo. Y dentro del meme, yo creo que no hay mayor epítome del non-core que el personaje Harry Potter, que no es Harry Potter que conocéis todos, sino el personaje de Harry Potter de Troll 2, no sé si habéis visto esta película, peliculón de culto. Es una película de culto italiana en la que sale un personaje con una gorra del Betis. ¿Alguien me lo puede explicar? Esto, esto es normcore, ¿me entendéis? Gracias a que este aesthetic no aesthetic ha cobrado tantísima fuerza en la sociedad actual. Precisamente por el auge del streetwear, que es ese pertardazo de los blogs de moda en el 2008-2009, que favoreció que plataformas como Tumblr hicieran surgir esto de los aesthetics, que son como esas categorizaciones de todos estos estilos y todo, sobre ellos en los últimos vídeos de la cajita de información, por si tenéis más curiosidad. Ojo al dato. Los blogs de street style mostraban a personas paseando por la calle llevando outfits random, y esta gente empezó a cambiar la perspectiva del asunto, poniendo en la palestra las sneakers, los joggers, el denim, la pana, que forman parte de este armario del día a día, que se ve como algo fashion y guay y fresco, como yo lo denomino. Es que para mí no hay nada más fresco que un outfit así. Y muchos de vosotros estaréis pensando, claro, no tiene sentido. Por supuesto que no lo tienes, y es que al final la moda es así de subjetiva. Gracias al auge de la segunda mano, de lo vintage, la ropa de los 90 y los años 80 que nadie quiere, la comodidad de la vida cotidiana, esa ropa ancha que no requiere de tallaje, que tal cual te lo pones, tal cual queda. Porque tú cuando vas a una tienda de segunda mano, no estás pendiente de ver cómo te queda el hombro. Por ejemplo, esta camisa me la compré en un charity, de estos de Copera. ¿No lo veis? Me está grande, de mangas. No me está bien. Esto es una camisa de una camisería artesana. Detrás pone incluso el nombre del camisero. Y no me tiene por qué quedar ajustadito y bien y todo, así como muy taylorez. Lo que quiero es que me quede así ancha, un poco sin forma. ¿Qué características tiene que cumplir una prenda para considerarse normcore? Esto también es tarea difícil. Yo diría que es más bien lo que transmites y el todo en general que la prenda en sí. Aunque sí que hay una especie como de cosillas clave que podemos tener en cuenta a la hora de conformar nuestro look. Y quiero hacer un vídeo con diferentes outfits normcore por los que suelo apostar últimamente. Colores muteados, más apagaditos, más tenues. Las prendas básicas o sin trascendencia ni tendencia, como puede ser una camisa random que tenga por ahí tu padre. Cosas aburridas, ¿no? Snickers, zapatillas de deporte, ropa oversized, ropa grande, ropa cómoda, amplia. Gosha Rupzinski también sería otro gran ejemplo de llevar este normcore de la estética post-soviet al mundo de la moda, al mundo del streetwear y en consecuencia a las redes sociales como Instagram. Popularizando estas combinaciones que, bueno, pasan un poco sin pena ni gloria por los fits de muchos. Pero para mí, por ejemplo, es que de verdad siento una fascinación absoluta por este tipo de looks. Y como veis en mi Instagram, siempre suelo apostar por este rollo. ¿Qué es para vosotros el normcore? ¿Os gusta esta estética? Decidme en comentarios vuestras impresiones. Recordad que podéis apoyar este contenido aún más desde 4€ al mes a través de Patreon, Paypal para propinas y nos vemos muy pronto en la próxima entrega. Gracias. 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 Gracias.